Y la gran pregunta que me hacen es, Ricardo, ¿es verdad que puedo leer hasta 15 libros? Mira, la verdad es que hay mucha gente que duda de lectura de alto rendimiento porque hay mucha gente, muchos charlatán vendiendo eso. Te voy a decir una cosa, yo siempre pensé que científicamente se podía, entonces yo busqué por todo el mundo quién era la mejor en eso y yo llegué con Nora Beltrán, que ella es colombiana. Y yo mandé a alguien a tomarlo, le dije, mira, yo te pago, porque yo no voy a arriesgarme de meterle, no nomás el dinero, porque a mí no me preocupa el dinero, a mí lo que me preocupa es el tiempo. Y mirá, te metete un programa de 7 días que no funcione y yo perdí mis 7 días, no, imposible. Yo mandé a alguien a investigarlo y me dijo, sabes que Jurgen, está buenísimo, te lo recomiendo. Entonces, ¿qué hice yo? Llevé a Vero, mi esposa, llevé a Andresito, mi sobrino, que tenía en esa época 15 años, no, no, 16, en Miami, yo lo tomé en Miami. Mi hija Daniela, 16 años, y mi hijo Alex, de 18 en esas épocas. Bueno, yo 45 y Vero 31. Lo tomamos toda la familia, todos salimos felices, todos. O sea, nos funcionó perfectamente. Y todos los que van ahí a ese curso, en serio, la efectividad, porque éramos como, creo que no son más de 30, éramos como 28, y todos salieron felices. Obviamente, no a todos nos va igual de bien en el curso, porque si tú eres muy malo para leer, pues vas a aprender un poquito mejor, pero no vas a ser tan veloz. Pero hay algo muy fundamental, que en el cuarto día recién empiezan a leer. ¿Qué pasa en los primeros tres días? Condicionamiento mental. Es que ese curso, en serio, yo le dije a Nora, Nora es la mejor maestra del mundo, y este título es el mejor título que yo he recibido. Tú sabes, es duro, pero es lindo, ¿no? Pero sabes qué he dicho, yo creo que por eso le va muy bien a Norita, porque Nora hace eso, nadie hace eso. Y yo he visto en los programas de Estados Unidos, y yo conozco al que inventó lectura de alto rendimiento, o lectura de veloz en los Estados Unidos, y no te condiciona mentalmente. Entonces hay un momento que ni los ojos, ni el cerebro, ni nada te aguanta para leer a esa velocidad. Entonces yo creo que ese es el éxito de ella. Sí se leen muchos libros, pero yo le digo a la gente, simplemente quédense con una cosa, con que leas tres veces más rápido, y comprendas tres veces más, estamos listos. Y si logras cinco libros, ya, es que no necesitamos once ni quince. Con que pudiéramos leer un libro por semana, completo, bien, y entenderlo al 80%, pues estamos listos, ¿no? Y en eso yo sí lo puedo garantizar. Ahora, para finalizar, ¿por qué siete días? ¿Ocho de la mañana hasta los ocho de la mañana? Uy, sí, que, no, que ocho de la mañana. ¿Cómo que ocho de la mañana, Riz? Tú sabes, uno termina, porque te manda a contar a la casa, y uno termina. En mi familia nos terminamos en el, o sea, hay gente que se queda a dormir. Nosotros terminamos un día todos en la alfombra dormidos, porque en la noche haces tareas, tareas, tareas mucho. Yo creo que en promedio son diez, doce horas diarias. ¿Por qué mucho tiempo? Pues por lo mismo que decías tú, es que son tres días de condicionamiento mental, y después tres días, cuatro días de leer. Ahora, siete días puede sonar mucho, y hay gente que no se saca esos días. Pues si tú te puedes sacar esos días para ir de vacaciones, pues sácalos para aprender a lavar, a leer, porque la verdad es que leer es poder, y el que puede leer logra cosas más rápidas. Yo soy quien soy, porque sé leer. Sé leer, y hoy, gracias a Norita, gracias, yo leo rápido y comprendo mucho. Yo siempre he leído rápido. Mi comprensión era como medio mediocre, pero ahora leo más rápido, y comprendo el doble o el triple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!